Si estuviste conmocionado por Infinity War, creo que la cuarta es aún más impactante, por otras razones completamente diferentes, dijo y agregó que eso es lo que me impresionó la primera vez que leí ambos guiones, es como lograron orquestar tantos personajes diferentes pero les dieron a cada uno su propia imagen y momentos. Emsworth aseguró que los escritores lograron que los personajes se sintieran frescos y únicos y, no sólo como una asamblea desordenada y arrojada cuando le preguntaron al intérprete de Thor sobre cuál de las dos partes había sido su favorita, sin dudarlo el actor respondió que la última entrega, que saldrá en mayo de 2019, la cuarta, probablemente estoy aún más emocionado. Solo para que la gente lo vea, creo que es un paso más. Me encanta el hecho de que ha habido crecimiento y evolución, y sigue sorprendiendo a la gente en lugar de aburrirla, que obviamente siempre fue un miedo. Para mí, toda esta experiencia ha sido increíble, en particular, la última, concluyó Chris, la última entrega de Avengers será el 3 de mayo de 2019 y se espera que próximamente revelen el nombre de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!